¡Hola estrategas! ¿Listos para embarcarse en una odisea de novedades? La versión 10.9 de Teamfight Tactics nos trae nuevas arenas espaciales con una de las temáticas de ciencia ficción más queridas de League. Y hablando del espacio, hemos disfrutado tanto de la mecánica de galaxias que en esta ocasión agregamos dos nuevas al repertorio. ¿Qué esperas para explorarlas? ¡Actualízate! ¿Demasiada chatarra espacial en tu bodega? Queremos pensar que es por estrategia y no por tu terrible indecisión. Ahora, cuando llenes tu banca de objetos, ya no podrás recoger nuevos orbes o vender campeones que portan objetos hasta que liberes espacio. Esto evitará que pierdas nuevos objetos simplemente porque ya no caben. El universo continúa expandiéndose con nuevas galaxias y la primera de ellas apelará a tus más bajos instintos de acumulador. Cuando visites Tesoro Sideral, todos los monstruos y súbditos de las rondas de PVE te otorgarán un orbe de botín. La segunda está igual de OP. En el cúmulo estelar, todos los campeones de costo 1, 2 y 3 de los carruseles eran de dos estrellas. Algo me dice que llegó la hora de llenar el tablero con dioses intergalácticos pimpeadísimos. Las criaturas del vacío deberían inspirar pavor, pero Kha'Zix daba más pena que susto y terminó llevándose el título del peor infiltrador. Para que sea más que un molesto requisito para completar la sinergia de cuatro unidades, aumentamos el daño de su habilidad en todos los rangos. También queremos reencender la mecha de uno de los bombarderos más explosivos de la convergencia. Con una mejora general al daño de su megabomba, Zix podría convertirse en una amenaza en el juego temprano, sobre todo para composiciones de rebeldes o si buscas hacer la transición a pilotos mecha en etapas posteriores. Otro Yordle que está de suerte es Rumble, quien mejoró el daño de su habilidad en todos los grados. Aunque la unidad no era mala, creemos que este buff compensa un poco la debilitación que sufrió la sinergia de pilotos mecha en este parche. Zona es una importante unidad de soporte, pero al equiparla con ciertos objetos de maná, dejaba pocas opciones de contrajuego. En este parche, su habilidad ya no purifica todas las debilitaciones, únicamente los aturdimientos. Eso quiere decir que ya no será imparable ante efectos como heridas graves. Para compensar un poco, aumentamos su curación. Tener un Yasuo nivel 3 era casi una victoria segura, pues no había manera de defender a los acarreadores de la retaguardia, así que cambiamos sus mecánicas. En lugar de seleccionar al enemigo con más objetos equipados, ahora saltará al objetivo más lejano dentro de su rango de ataque, más dos hexes. Eso significa que su posicionamiento en el tablero será fundamental si pretende llegar hasta el carry enemigo y rebanarlo en mil pedazos. El debut de Zerath resultó ser más opresivo de lo esperado, así que equilibramos un poco su lluvia de cometas con un par de debilitaciones. Ahora su daño es menor en los primeros niveles y disminuimos el porcentaje de daño de área colateral. Otros campeones que recibieron una ayudita en el 10.9 incluyen a Fiora, Leona, Malphite, Twisted Fate, Jinx y Annie. Si quieres conocer los detalles de cada campeón, no olvides consultar las notas de la versión. La mezcla de peleadores y pistoleros sigue estando fuerte en el meta, pero ojo, en esta versión aumentamos los puntos de vida de los peleadores en la sinergia 1 y los disminuimos en la sinergia 2, mientras que los pistoleros ahora tienen menos ataques adicionales en su segundo grado. Esto quiere decir que la combinación seguirá siendo fuerte en etapas tempranas, pero perderán fuerza conforme el juego avance. Irónicamente, una de las sinergias que más brillaba es la de Estrella Oscura. Su juego tardío era devastador, a menos que tuvieras la suerte de deshacerte de acarreadores como Zerath y Jin antes de que desataran sus one-shots. Queda por ver si esta disminución en la bonificación de daño de ataque y poder de habilidad en sus primeras sinergias logra equilibrarlos. Los campeones de vanguardia deberían destacar por su vigor y resistencia, pero seguían sintiéndose como gelatina en su grado 1. Así que mejoramos su bonificación de armadura. Ahora serán una opción más viable ante composiciones como cronos o pistoleros en las primeras etapas y gozarán de una mejor transición hacia el juego medio y tardío. El efecto de la sinergia de cronos cambió. En lugar de que el efecto de velocidad de ataque sea mayor conforme aumenta su grado, ahora dicha bonificación es la misma en todos los grados y lo que mejora es la frecuencia con la que se activa el efecto. Además, cada ronda comenzará con el efecto activo inmediatamente. Estas son malas noticias para el juego temprano de los cronos pues el valor absoluto de la bonificación es menor que antes en los primeros grados, pero seguirán siendo una amenaza si logras reunir a las 6 unidades. El último par de NERVs es para los pilotos mecha. La cantidad de maná otorgada a los pilotos cuando el mecha es destruido ahora es menor. También se redujeron los puntos de vida base del mecha. Con estas debilitaciones, campeones con habilidades devastadoras como Annie o Rumble ya no podrán limpiar el mapa justo después de que el mecha se desarma, abriendo una ventana de vulnerabilidad que sus oponentes podrían aprovechar. Este ha sido un parche difícil para las sinergias más fuertes, incluyendo NERVs para espadachines, celestiales, cibernéticos, protectores, rebeldes, hechiceros, guardianes estelares y valquiria. Sin embargo, los cambios buscan generar más equilibrio y mejores posibilidades de contrajuego. ¿Cuáles de estos crees que podrían sacarlas casi por completo del meta? El único objeto que seguía causando estragos era la capa mercurial. La invulnerabilidad a aturdimientos duraba demasiado, lo que se notaba más en el juego tardío, donde las rondas suelen decidirse en unos cuantos segundos. Con una menor duración, ahora sus portadores tendrán que cuidarse del CC si la ronda se extiende demasiado. ¿Qué le hacía falta a un set de TFT inspirado en el espacio? Arenas de Odisea, por supuesto. La Morning Star y su alocada tripulación intergaláctica llegan a la convergencia para regalarnos una probadita de uno de los universos alternativos más exitosos de League of Legends. ¿Lo mejor de todo? Esta es la primera ocasión en que podrás personalizar el tablero con arte detallado inspirado en personajes específicos. No podía faltar el graffiti de pintura fosforescente en la arena de Jinx Odisea. En la de Malphite Odisea parece que la tripulación la está preparando para una fiesta de cumpleaños sorpresa. Y un altar de meditación con incienso por doquier solo puede significar una cosa, el hogar espacial ideal del enigmático Yasuo Odisea. ¿Cuál de las tres representa mejor tu personalidad? Elige tu favorita para llevar tus escenarios de batalla al siguiente nivel. Este parche sí que estuvo enorme. Equilibrar fuerzas intergalácticas no es juego de niños, pero esperamos que estos ajustes te permitan experimentar con un número cada vez mayor de composiciones, personajes, objetos y, claro, nuevas galaxias. Ah, y no olvides contarnos qué te parecieron las arenas de Odisea. A cosechar éxitos en tus próximas luchas intergalácticas y nos vemos en la convergencia.